¿Qué es la batalla a muerte? La humanidad dijo, no queremos a Dios, prefiero las tinieblas, dice la Biblia, la Escritura, es una verdad. Y ahí comenzó la guerra, la batalla, y pondré enemistad, la simiente de la serpiente tipo el diablo, la simiente de la mujer Jesucristo. Esa batalla no se ha terminado, mi amigo, no se ha terminado. David derrotó a Goliat, lee la Biblia, le duró un minuto la alegría, un par de horas más ya tenía 20 Goliat que querían derrotarlo. Y usted sabe que es así. Aquí nadie se escapa, estoy seguro, que más de alguien está pasando una prueba tremenda, o a lo mejor la lleva tanto tiempo. Alában a Dios, no. Así que estemos atentos a la palabra de Dios. Josué, libro de Josué, búsquelo por favor. Esto lo he predicado 30 veces, así que 31 veces, ¿qué le va a hacerle? Pablo dijo, para mí no es gravoso, para mí no me molesta repetirle las mismas cosas, porque a veces Dios tiene que repetirnos las mismas cosas. Josué, capítulo 13, por favor. Oye, yo soy hijo aquí, yo soy hijo de Josué en la edad, porque Josué aquí tenía, escúcheme bien, tenía, según los teólogos, 101 años, 101 años tenía. Miren lo que le dijo. Ya estoy terminando el mensaje porque como estoy de cumpleaños, quiero irme luego a la casa a celebrarlo. No existe lo jubilado en la iglesia. Así que Dios no puede haber jóvenes flojos, perezosos, que no salgan a predicar a la calle, que no se congreguen, que no hagan nada. Dios no puede haber jóvenes flojos. Así que yo no quiero ninguna hermanita que me diga, sí, lo que pasa que yo, no, 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 que me duele la cabeza, los riñones. Dios no puede haber eso, o sea, no puede haber gente perezosa. Yo me doy el peregado de tu palabra, gracias por este mensaje, Señor. Josué 13, miren lo que le dice Dios a este tremendo hombre de Dios. Siento Josué, que dice, léelo bien, siento Josué ya viejo. Algunas versiones, hay un pequeño cambio, entrado en años, Jehová le dijo, ¿qué es lo que le dijo? Tú eres ya viejo, de edad avanzada. ¿Siguen conmigo? Así que por lo tanto te voy a jubilar para que te quedes en la casa y escuches el mensaje por la radio. Mirá lo que le dice. Le dice, a mí no me interesa si no tienes la fuerza de un muchacho, a mí no me interesa que no tenga la fuerza juvenil, pero escúchame bien, hay mucha tierra que conquistar. Oiga, aquí Dios le va, escuchen estas palabras de este pentecostal. Un día Dios te va a pedir cuenta de lo que Dios te ha dado. Ese don, ese talento escondido ahí, haces del tonto nomás. Y sigue mirándome de reojo que vengo, pero... Así nos asustó el Señor cuando éramos jóvenes. Decían los pentecostales, Dios te va a pedir cuenta por tu talento. Así que empieza a trabajarlo, Padre Eterno, esta es tu palabra. En este día, Dios mío, para predicar este mensaje. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y Amén, toda la gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Voy a predicar a lo pentecostal. A hablar de Josué, la verdad, la verdad, hay que sacarse el sombrero. O sea, si existiera bíblicamente hacerle monumentos a los hombres, tendríamos que estar en todas las congregaciones un monumento a Josué. Y inclinarlo así, si fuera bíblico. Pero se pasó a este hombre. Mira la cosa que quiero hablar, pues. Quiero dar un aplauso a Arturo Pras. Yo nunca había leído los combatientes de la Esmeralda. Nunca. Y me crié ahí, a cuatro cuadras del monumento. ¿Usted se ha dedicado a leer los apellidos de los soldados? Gurumete. No, nunca. Entonces, el otro día estoy con mi esposa haciendo una dirigencia. Y para matar el tiempo, porque hay varios que matan el tiempo. Ese es el problema, que está ahí matando el tiempo. Tienes que darle vida al tiempo. Me pongo a ver los nombres de los héroes que murieron allá en Iquique, fue, ¿cierto? Y de repente, oficial, J. Ampuero. ¿Cuánto dicen amén? Mira. No podía creerlo. No, alguien lo puso ahí. Así que Dios bendiga a ese valiente, corajudo. No entendemos esas cosas. No entendemos las guerras. No entendemos situaciones que han vivido soldados, que han entregado su vida, aleluya, por su nación. No puedo decir más allá, Dios mío, pero hay un grupo de chilenos... que entregó su vida por esta nación. Por eso a mí me gusta la gente valiente. Me molesta la gente que no opina, que no dice nunca nada. Me enferman eso. Aunque no se enoje lo que voy a decir, porque una vez un hermano que está sentado por aquí se enojó, pero hace tiempo atrás dije yo, yo prefiero que saltes al mar y te hunda a que toda la vida te quedes en el bote y nunca te pase nada. Se enojó cuando yo dije yo prefiero que dances en la carne a que no dancés nunca en tu vida. Porque hay unos que van a morir invictos. Es aquí yace el que nunca levantó las manos. Es aquí yace la fotografía humana. Es aquí el enyesado de la iglesia. ¿Me entiendes o no? Yo prefiero, aleluya, esa persona que va a la batalla, que va a la guerra, no importa que venga de la guerra sin ojos, sin orejas, aleluya. Pero si pelea, pelea de frente. Y si cae, cae de frente porque poderoso es Dios para levantarlo. Y dígame si usted no se contenta, usted no se alegra cuando ve usted una mujer corajuda, un hombre corajudo, un joven corajudo que tiene la valentía, el coraje de predicar la verdad de la palabra. ¿Puede usted alabar a Dios? Eso me llena mi alma, eso me encanta a mí. Eso me anima a seguir adelante, aunque usted no lo crea. Entonces, cuando Dios te pregunte por tu talento, ¿cómo es esa canción? Y te pregunte, cántela, por favor. Uno, dos y tres. Ahora, sí, acuérdate de estas palabras. Josué, multiplícalo. Josué, a mí no me interesa que tenga muchos años, a mí no me interesa que has perdido la fuerza y no tienes la fuerza de un muchacho, pero Josué, entiéndelo, tienes que seguir adelante porque hay mucha tierra que hay que conquistar. Entonces, que los otros la conquisten, que los otros salgan a priegar a la calle, que otros vengan a la escuela dominical, que otros salgan al punto de la calle. Usted sigue así, pues. Sigue así, sigue así, que siempre sean los mismos. ¿Tú crees que voy a aplicar ahora un año más de vida que voy a dar aquí a ponerme a cantar un corito? Un sinnúmero de victoria Dios nos ha dado en este caminar. ¿Te acuerdas cuando Dios rompió las cadenas del cigarrillo o no? ¿Te acuerdas cuando Dios rompió las cadenas de la cerveza o no? ¿Te acuerdas cuando Dios rompió las cadenas del baile o se te está olvidando? Y a pesar de esas cosas, a pesar de esta victoria, ¿sigues tú sentado sin hacer nada? O sea, Dios va a tener que esperarte. O sea, tú estás pensando que vaya a comenzar a servirle a Dios cuando todo vaya bien, pero en tu vida estás equivocado, mi amigo. Muy equivocado, porque la obra de Dios ha avanzado con hogares, con hombres que en medio de problemas siguen, siguen llevando el mensaje adelante, con dificultades, con lágrimas. Uno puede aceptar estas cosas a alguien nuevo que lleva dos minutos en el Evangelio, que se exprese de esa manera, pero alguien antiguo, alguien viejo en el Evangelio, espérate tranquilito que todo va a estar bien en tu vida, aguántate un poquito, Panchito. Esto es una batalla a muerte, esto es una guerra que no va a terminar. Mire el Evangelio que estoy predicando, mire el Evangelio que estoy tratando de decirle a usted, porque es una verdad. Vamos a hablar a la Tomasina en Navarrete y cuantos son esos abellos son peligrosos, ¿ya? ¿Me dejan predicar hoy día o no? Josué, le echamos un vistacito a este tremendo hombre de Dios. ¿Quién es lo que hablaba la Escritura de este hombre? De una fidelidad tremenda al Dios del Cielo. Un hombre que amó el sometimiento, no hay ninguna, amó la cobertura. Él sabía, no sé, por la omnisciencia de Dios Todopoderoso, a lo mejor usted no entiende ni yo, voy a entender o voy a tratar de entender lo que quiero hablar en esta hora que el Espíritu está colocando en mi vida. Mi alma te alaba, Dios mío. Por causa de los ángeles, Dios dictaminó en la eternidad que tiene que haber una cobertura, una protección. Hablo de los ángeles caídos. Los ángeles caídos que se especializan en buscar gente rebelde. Y usted me va a escuchar en este mensaje, ya vamos a lo que quiero predicar. Me va a escuchar esto, hablarlo siempre, constantemente, porque es una verdad. No le puede ir bien a alguien que no quiera someterse. Es que no le puede ir bien a un hijo, a una hija que se revela contra sus padres. No puedo yo aceptar eso. No puedo aceptar gente insolente, gente atrevida. No podría yo tener comunión con un joven de este ministerio que yo sé que son atrevidos con sus padres. No podría. No, no puedo. Eso me hace alejarme de cualquier persona. Dije, de cualquier persona. A mí me hace alejarme de eso. Porque la Biblia está lleno de hombres por su soberbia, por su altanería, fracasaron. Está lleno. Por su orgullo fracasaron, por su soberbia, por no tener una actitud de humildad. Entonces, si aquí somos soberbios, altaneros, atrevidos, insolentes, tengo que profetizarte. Usted va por mal camino y yo también por mal camino. Usted se va a equivocar. Una persona que es soberbia, que es atrevida. Escúchame, no puede irle bien. No puede. Tardo o temprano algo sucede. Tardo o temprano algo pasa. Yo pensé que iban a decir amén más fuerte, más hermano. Eso me indica que soy soberbio. Alaban a Dios, no. Punto número uno. Josué tuvo un llamado de Dios genuino. ¿Qué dice el capítulo uno de Josué? Tenga bien. Miren lo que dice. El capítulo uno de Josué. Versículo dos. ¿Qué es lo que dice? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿A quiénes? Esto indica que este hombre realmente tenía un llamado de Dios. Que Dios lo había llamado. Que Dios le había dado un mandato. Que Dios le había dado un mandamiento. Y que tenía que levantarse, mi amigo. Tenía que colocar manos a la obra. Y lo puedo entender personas que dicen, bueno, no sé, el próximo mes, el próximo año. Los discipulados antiguos, usted sabe lo que voy a decir. Ninguno de nosotros estaríamos escuchando disipulados antiguos. Eran tremendamente desgarradores. Eran inaceptables. Y ahí hay un hermano que no lo voy a nombrar, que la mamá pentecostal, lo crió pentecostal. Tenía que hacerle, hacerle, sacarle brillo a lo que te enseñó tu mamá, pues. Indisciplinado. Salían a predicar a la calle lloviendo. Hay alguien, no dígame, hay alguien que vio, estoy hablando de 40 años atrás, un pentecostal predicando como loco, lloviendo. Yo vi. Estoy diciendo lloviendo, lloviendo torrencialmente. Se pararon en una esquina a predicar. A decir texto bíblico. Por ese hermano, por esa hermana que se paró con Yudia, hoy usted y yo estamos aquí. ¿Por nadie más? Alában a Dios, no. O sea, punto número uno, Josué tenía, creo que tenía un llamado de Dios. Punto número dos. Este hombre era tan tremendo, tremendo, que este hombre no toleraba el pecado. Era cosa seria. Este hombre no soportaba la liviandad. Este hombre pescaba un asia, pescaba un sable y mataba a medio mundo. No hay ninguna. De verdad, y te lo voy a demostrar. Si tú tienes tu Biblia, Josué, siete. Márcalo, por favor. Este fue un líder ejemplar. Josué, siete. Veinticinco. Y veintiséis. Si tú no entiendes lo que voy a leer, al final puede que te explique qué dice este pasaje bíblico de este líder genuino, verdadero, que no toleraba el pecado. Nosotros queremos colocar algo en disciplina y nos faltan la gente que mete la cuchara, no hay ninguna, ven. ¿Por qué estamos, por qué está todo patas para arriba porque no colocamos disciplina, mi amigo? ¿O no? ¿Es verdad o no? Claro que sí, po. ¿Por qué los jóvenes hacen lo que lo quieren, los adultos hacen lo que quieren, los coristas, las dorcas, evangelismo, escuela dominical? ¿Por qué hacen lo que quieren? Porque no hemos puesto a nadie en disciplina. ¿O no? A decirle, tú no sirves, siéntate ahí. ¿Cuántos jóvenes, cuántos jóvenes quieren realmente apartarse? ¿Cuántos? ¿Cuántas señoritas quieren apartarse? Pero realmente. Esta cuestión, esta cuestión es un veneno, mi amigo, un veneno, el famoso celular es un veneno, un veneno. Llego lleno de mensajes de lujuria. ¿O no? ¡Ay, te echo de menos, mi amor! ¿Y por qué no se hay de menos al Dios del cielo que está ahí cada día más seco, más seca? ¿Sabes por qué voy a predicar el cielo? Porque un año más de vida, yo no tengo la certeza que voy a poder cumplir otro año. Tengo que decir estas cosas. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! 7, 25 y 26. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedraron y los quemaron después de apedrarlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira y por eso, aleluya, en aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Algunas Biblias tienen el significado que significa, esto es turbación. No se permitía nada, nada extraño. No se perdía nadie que anduviera sin la claridad, sin la revelación, sin la palabra correcta, sin la sana doctrina. Eran eliminados inmediatamente. Aquí seguimos creyendo que Dios es santo y tres veces santo. ¿O no? Aunque tengamos todo el mundo encima, nosotros seguimos creyendo en la santidad externa. Así que si viene alguien con otra doctrina extraña, no venga aquí a turbar a nadie, váyase para la casa. Sí, vaya a otro lugar. Si alguien que está aquí está turbando a la iglesia por su estilo de vida, viviendo en adulterio, viviendo en pecado, por favor, no venga a turbar a nadie aquí. Busque a otro lugar si usted no quiere arrepentirse. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Para qué estamos con cosas? Hemos aguantado cualquier cantidad de cosas. Pero viene el rastrillo de Dios. Yo se lo profetizo con los ojos abiertos este año. ¿Puedo seguir o no? Estamos viendo este hombre que le dijo, Josué, estás viejo, avanzado en edad, pero no se te olvide. Queda mucha tierra por conquistar. Así que, que me duele aquí, que me duele acá, ya vaya a otro lado, vaya a... Miren, miren, en Limalle, ahí está la iglesia para usted. Ahí es donde cuidan a los ancianitos. Espero que... Si Jesús tarda en venir, mis hijos no me vayan a tirar allá, pues. Uno de ustedes me tiene que recoger, pues. Y aquí me traían sillas de ruedas. Y si alguna vez entro en el tío de ruedas, no te coloqué al lado mío porque voy a entrar con una tabla. Pegando tablazo como loco, me entro por el pasillo. Lo que decir es, el que mira para atrás se le pega en la pelada, un tablazo en la cabeza. Este hombre, mi amigo, escucha bien, oraba. O sea, las palabras, connotaciones, estás viejo, avanzado en edad, tienen un respaldo para que Dios le haya dicho a alguien de 101 años, te necesito, entre comillas, tienes que seguir adelante porque hay muchos lugares que necesitan la palabra. Es un orgullo lindo, bonito, esto. ¿No te dice eso Dios? ¿No te habla que de repente está interrealmente flojo? ¿No te dice, no te da vergüenza venir a sentarte nomás? ¿No te dice nada? ¿No sientes salir a pregar a la calle? O sea, no te amonesta. Dos cosas, o por tu porfía, Él te ha desechado. O lo otro que sale en la Biblia. Josué 7.6 Búsquelo, por favor. ¿Qué dice? Entonces, Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre su cabeza. Este es tipo de alguien que oraba, se humillaba delante de Dios Todopoderoso. Usted como líder tiene que venir a orar cuando se le dé una orden, a no ser que usted esté trabajando. Usted como líder tiene que obedecer. Este sábado no, porque tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Bautismo en las aguas por inmersión. Pero usted como líder, el próximo sábado tiene que hacer planes para estar donde se le ha ordenado, donde se le ha dado una orden. Usted tiene que estar. Para que lo que habla, lo que enseña, lo que canta, lo que dirige, tenga verdaderamente autoridad del Dios del Cielo. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que era? Era un hombre que oraba. José 11, busquen rápidamente, por favor. 23. Este hombre era victorioso. Fermante, eso que dan, puede que usted es negativa. Estábamos en una reunión de pastores. ¿Qué tenía en la boca? Ese que está ahí comiendo chico, te lo iba a reventar en un ojo, no hay ninguna. Oye, que llegó violento este caballero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estaba en una reunión de pastores, hablando de hacer campaña. Y yo le digo, pastor, pastor, si tú repartiste Biblia y vinieron 30 pastores, es porque Dios te está motivando a que hagas una campaña grande, porque Dios te va a acompañar. ¿Están aquí o no? Y se lo dije tres veces. Al cierto porfiado, al cierto burro. Tres veces. Ciervo, si tú repartiste Biblia, donde la mayoría no nos quieren a nosotros, nos odian. Ojalá estemos todos muertos. Y van 30 pastores, es porque Dios te está diciendo algo grande, gigante. Se le olvidó. Y a los tres minutos dijo, bueno, si yo hago esta campaña y todos me apoyan, y todos vienen con sus buses, y me viene la ira, le digo, cállate. Cállate. Si tú tienes un vilumbre de fe, Dios te va a acompañar, Dios te va a respaldar. Porque Dios ama la fe. Porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿Tú no necesitas parafenalia? Tú no necesitas la unción del chapulín colorado. Síganme los buenos. Tú necesitas buscar a Dios. Haber estado como este hombre. Este hombre fue un tremendo hombre, victorioso. Josué 11, 23. Mira lo que dice. Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra, mi amigo. Entiéndelo, amado hermano, por favor. Este es un proceso que Dios te está hablando. Humildad, sometimiento, cobertura. Viene todo lo demás. Dios es dueño de todo. Dios abre puertas cerradas, puertas de acero, aleluya. Vendrán del norte, vendrán del sur, vendrán de todas partes. Si tú entiendes esto. Puede haber un amén que me ayude, por favor. Puede haber un aleluya que me ayude. Este hombre era preparado, este hombre tenía instrucción. Por eso es que yo me siento culpable también porque soy su pastor. Cuando me encontré con la media sorpresita líder que no leía la Biblia. Una vergüenza. ¿Sabe lo que tenía que haber hecho yo? Ya no lo hice ya. Lo he puesto a todos estos hermanos en disciplina. Sí, seis meses sin su irse al púlpito. Sentado ahí y diciéndole, ustedes mañana me acompañan todos los días aquí, a las siete de la mañana. Sí, mi amigo, sí. Yo, este hombre era ahí, Josué 24. Josué 24. Imagínense líderes que no están leyendo la Biblia, es una vergüenza. Líderes que se van a predicar, a enseñar, mi amigo. Una falta de respeto a su propia vida, una falta de respeto al Dios del cielo, mi amigo. No lo puedo leer entero, pero el versículo 24, si usted lo lee, es un hombre tremendamente intruido. Uno de repente le dice algo y la gente dice, ¿qué es lo que es? No, dijo el cine Canalo. De repente uno está predicando y ve la cara de los hermanos y dice, ¿qué está hablando? O sea, no han leído nunca la Biblia. Le iba a decir una palabra en su perra vía y le iba a decir. Por eso a mí me llamó la atención y me trajo cierta tristeza cuando empecé a preguntarle a los líderes de acá que no estaban leyendo la Biblia. Hay hermanas que no predican, hay hermanas que no son realmente líderes y la han leído cinco veces. Y usted, mi amigo, si usted lee el 24, ve cómo se expresa porque era un hombre intruido, sabía la historia del pueblo, sabía la historia de la humanidad, sabía la historia de las naciones, de la familia. Tenemos que ser intruidos en las Escrituras, mi amigo. ¿Dónde está el hermano que le pusieron en el auto, le pusieron una doctrina falsa? ¿Dónde está el hermano que me mandó un...? No vino hoy día, parece. ¡Oh, y los porteros más vivos, po! Me llamó un hermano de dónde, me han llamado de Puerto Rico, de todos lados, conversando con él, me dijo, me dijo, yo lo escucho todas las mañanas y lo más que me gusta cuando usted reta a los hermanos. ¡Mire, po! Yo pensé que me decían, no, cuando usted lo toma en el Espíritu Santo, habla la lengua, no, no, estoy ahí con esa cuestión. Coloca el hermano vivito en la puerta, po. Pone unos hermanos un vertito, vivito, ahí vigilando, mirando, clamando. Vino una persona de doctrina falsa y le puso a un hermano en el auto, una doctrina, la leí, terrible, diabólica. Para que alguien se turbe, claro que se puede turbar, pues sí. ¿Cómo tienen que estar los hermanos ahí afuera? ¡Claro! Mirando ahí, clamando, po. ¿Quién estaba el domingo en la calle? Tomás, no ahorrete, tenés que tener la lista, tú, ¿quién estaba el domingo? Porque si no tenés la lista, también, ¿viste? ¿Te dais cuenta? Para la próxima, tenés que tener la lista en la mano ya. Los hermanitos que estaban en la puerta, ustedes, tienen que ser más vivos. Atento, cuidar los autos. Mirar. Cualquiera de las personas que se acerque, viene una persona a repartirnos, ¿cuántos CD? Viene una persona a repartir 150 CD, se hizo pasar por Pentecostal y la doctrina terriblemente falsa. No creían en el rapto, creían que nosotros íbamos a pasar la gran tribulación. Digo, no, nosotros la pasamos y cuando venga el anticristo, ¿qué te pasa? Ven para acá, es el por más niñao. Mira la doctrina. No, yo no quiero ver a ese diablo, yo no estoy esperando al anticristo, yo espero a mi Cristo, yo no espero bajar, yo espero subir por el poder de Dios. 150 CD quería que yo lo repartiera, pensará que vengo de donde yo. ¿De dónde yo? Eran adventistas del séptimo día. Sus libros favoritos no son la Biblia, escuchen bien estos dos libros, tienen ellos, el conflicto de los siglos y el deseado de las naciones, dos libros diabólicos. Ellos le dan prioridad a que usted se alimente bien para mantener la línea, porque tiene que comer pura ensalada. ¿Cómo se ocurre en la manera que vos estáis subiendo de peso? Una doctrina diabólica, satánica. Claro que rica una ensalada, po. Disculpe, es que me, después me permite reírme un rato, po. Si yo no me río, ¿qué me hacen reír? Usted no me hace reír, me hacen llorar ustedes. ¿O no? Este era un hombre tremendamente, tremendamente instruido. Josué 24, 15, ¿qué es lo que dice Josué 24, 15? Josué 24, 15, ¿qué es lo que dice, amado hermano, por favor? Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo este hombre era de verdad, po. Él decía, si aquí en mi núcleo familiar no quieren servir a Dios, bye, bye. Se decía esta palabra, no sé de dónde la sacaron, bye, bye, siriguay. Sí, el barrio. Este hombre decía, si nadie quiere servir a Dios, a mí no me interesa, yo serviré a Dios, nadie me va a detener, nadie me va a detener. Oraré por ti rebelde, oraré por ti rebelde, oraré por todos ustedes, pero yo seguiré adelante. Este era este hombre. se queda tu mamá, se queda tu mamá, siga adelante, ora por ella, se queda tu papá, siga adelante, se queda tu hijo, siga adelante, se queda tu esposa, siga adelante, que se quedan todos, tú sigue adelante. Porque, escúchame bien, la Biblia dice, que la salvación es totalmente individual. Y finalmente, este hombre, era de tremenda influencia, eso es la gente que me gusta, eso es que tienen algo especial, eso es que dan ganas de imitar, eso es que dan ganas de estar con ellos, eso es que te motivan solo por su forma de servir a Dios, eso es que son corajudos, valientes, eso es que dan ganas de decirle, ya, pues terminas de consagrarte, dan ganas de decirle, ya, pues terminas, ya llegas de santificarte, pues, dan ganas de decirle, ya, pues no tanto, esos son los que llevan la obra de Dios adelante o no, o a ti no te motiva gente así que tú llegas y el guise, son los primeros que están. Así que varios que están aquí no los voy a nombrar hoy día, me voy a dejar una fotografía para acordarme de ti, que existe, entonces la vamos a poner en la pared. Porque uno lo veo, los puros de reunión nomás. ya vamos ahora a la palabra de Dios, te fue la introducción a este mensaje. Estamos llenos de conflictos, llenos de dificultades, es inevitable eso. Y yo al comienzo dije, Dios nos ha dado muchas victorias. Pero en medio de toda esa victoria, usted tiene que tomar una decisión referente a su posición que tiene delante de Dios. Viene fuerte la cosa ahora. ¿Quiere clamar? Dios mío, di, 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 Dios mío, ten misericordia, ten misericordia. Ten misericordia. No, no, Dios mío, ten misericordia. ¿Quién prefiere usted, caer en manos del pastor o de Dios? De Dios, po. Porque Dios conoce tu corazón y el pastor no. El pastor te dice, oh, que se ve linda, hermanita, que te ve lindo y resulta que usted se ve lindo por afuera, pero por dentro está bien. Esto que yo aprendí, hermano, para mí, es fuera de serie. Anótelo ahí, porque esto es realmente, creo que es una revelación de Dios. Porque usted lo ha leído y usted jamás se va a imaginar qué realmente, qué significa. Lo he dicho muchas veces, demasiadas veces. Pero yo estoy aquí en varias partes. Usted también. Josué capítulo 12, por favor. Josué capítulo 12, detrásito donde estamos leyendo el 13, estamos en el 13. Versículo 9. Ven, ven tú que hablaste, ven para acá. Ayúdame aquí que me cansé. Léeme del 9, el rey de Jericó. Toma. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ay, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. El rey de Lakis, otro. El rey de Glón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. El rey de Libna, otro. El rey de Adulán, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapúa, otro. El rey de Sarón, otro. El rey de Badón, otro. El rey de Azor, otro. El rey de Simrón, Merón, otro. El rey de Aksaf, otro. El rey de Tanac, otro. El rey de Mejido, otro. El rey de Cedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. el rey de Dor de la provincia de Dor otro, el rey de Goim en Gilgal, otro el rey de Tilsa, otro treinta y un reyes por todos usted quizás dirá esto es terriblemente aburrido y que hace esto aquí estas son mi amigo, no se le olvide por favor, estas son victorias que Dios le dio al pueblo de Israel la victoria que usted le ha dado el Dios Todopoderoso te acuerdas cuando Dios derrotó al rey de la pornografía en tu vida y la cortó ay, no hay ninguna men te acuerdas cuando Dios rompió el rey, aleluya, del robo el rey del tabaco, de la cerveza del pecado del adulterio de la fornicación te acuerdas cuando Dios rompió eso, si o no te acuerdas cuando Dios rompió cuando te suelta te suelta la víbora de la lengua y la rompió y no fuiste nunca más así te acuerdas nadie nalaba a Dios pero hay un peligro que está en la Biblia Moisés no tuvo problemas Moisés no solamente aleluya los derrotó sino que los echó pero el pueblo de Israel dejó algunos regalones de la vida hay algún regalón que no ha querido expulsar hay algún regalón del mundo adulterio, fornicación lujuria, mentira robo, engaño estos son sin números de victoria Israel no Moisés Israel no lo echó a todos los que tenía que echar nosotros decimos así como no nos pasa nada como nada nos sucede seguimos pecando seguimos en adulterio como no no nos pasa nada pensamos que estamos en la perfecta voluntad de Dios pero no es así es la misericordia de Dios que te está haciendo entender que tienes que echar eso eso que está estorbando nuestra vida eso que nos ha traído tristeza eso que no nos deja avanzar como tenemos que avanzar él nos ha dado victoria se acuerda el rey del mal genio o sea usted quiere que yo diga todo lo contrario a lo que dice las escrituras mi amigo para que para caerle bien a usted para que usted no se enoje y este es un testimonio verdadero genuino real que es muy antiguo ese hombre que estaba en una visión al lado de un ángel y de repente ve un lago de fuego ahí una película mundana yo creo que sacó de esos testimonios que se llaman la película más allá de los sueños donde trabaja este actor que se quitó toda la vida Robert William ahí él ve cuando va él quiere ir a buscar a su esposa que está en el infierno y él ve de repente puras caras y cabello y volviendo al testimonio y la persona está al lado del ángel y se agachaba y pescaba a personas del pelo le miraba la cara y lo soltaba y pescaba a otra persona del pelo le miraba la cara y lo soltaba y pescaba a otra persona del pelo lo miraba y lo soltaba y el hombre le dice que está haciendo ese hombre ahí y le dice él anda buscando a su obedecador que no le dijo la verdad a usted le pregunto ¿hay algún pecado que usted no quiere soltar? ¿hay algo en nuestra vida que no es correcto y no lo queremos realmente decirle vete de mi vida o le hacemos cariñito como no nos pasa nada no mira a su hermano mírese usted todo lo que está acá yo me miro yo mírese usted revícese por un momento habrá algo que está que está dañando nuestra vida no pasen no quiero que pase nadie aquí adelante colóquese de pie por favor no pase nadie aquí adelante por favor no pase por pasar por favor no pase por pasar por favor te va a preguntar absolutamente nada hay algo que esté dañando su vida hay alguien aquí que esté dañando su vida espiritual y está teniendo esa batalla no pase por pasar algo que realmente usted sabe dentro de su corazón a usted le pregunto hay algo que está dentro de su vida pueden ser cosas como espirituales hay gente que está llena de odio llena de odio se levantan con odio y se acuestan con odio no despedida o no despedida eso no despedida Gracias.